Buenos días, hoy vamos a continuar las clases del aparato digestivo y creo que finalizar. Entonces tenemos en primer lugar los tumores hepáticos y vamos a empezar con ello. Bueno, la clasificación de los tumores hepáticos se clasifican en primarios y secundarios. Dentro de los primarios están los benignos y los malignos. Dentro de los benignos los adenomas y los hemangiomas. Y dentro de los malignos el carcinoma hepatocelular, hepatoma también se le denomina. Colangiocarcinoma, hepatoblastoma que se ve en niños y angiosarcoma. Fíjense que ustedes en el programa está puesto carcinoma hepatocelular, colangioma. Pero yo creí necesario de darle todo esto para que tengan una idea en base general. Bueno, entonces, los secundarios están las metástasis que tienen una infiltración por contigüedad. Por ejemplo, la vesícula biliar que está muy cercana al hígado y puede infiltrar. Esos son los secundarios. De hecho, vamos a decirle que los secundarios son más frecuentes que los carcinomas malignos e inclusive benignos del hígado. El adenoma es un tumor benigno del hígado que es infrecuente. Se ve en mujeres que consumen anobulatorios orales, o sea, pastillas anticonceptivas. Microscopía está bien delimitado con una arquitectura trabecular formada por células semejantes a hepatocito. Y eso es benigno, ¿verdad? Aquí tenemos un adenoma, que es una neoplasia bien circuncrita, bien circuncrita en el borde del hígado. Y por lo demás hay un hígado graso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en el corte otro adenoma, ¿verdad? El adenoma está bien delimitado, o sea, cosas que no hacen los carcinomas, que son difusos. El resto del hígado muestra un color amarillo y el marrón por el abuso de alcohol. Si tiene una esteatosis hepática. Bueno, desde el punto de vista histológico, este adenoma, que se encuentra a la izquierda, va a tener, como se llama, cordones hepatocitos desorganizados. Y aquí vemos la cosa, el hígado normal. Solamente hay algunas goteletas de grasa en las células producto del hígado, ese amarillo que habíamos visto, la esteatosis hepática, por abuso de alcohol. Aquí tenemos un espacio porta, ¿verdad? Que está bien delimitado. Y fíjense que aquí en el adenoma hay como una cápsula. Las células son parecidas a las normales, pero están desorganizadas. En segundo lugar, vamos a hablar, no sé si aquí se me saltó algo, no. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que sería el carcinoma hepatocelular. En algunos lugares le denominan hepatocarcinoma o hepatoma, que lo nombran así los clínicos, ¿verdad? Presenta variación en cuanto a su frecuencia en distintos países del mundo. Te puedes encontrar que en algunos países asiáticos, ¿verdad? Hay un aumento más que en otros países del mundo, sobre todo países asiáticos y en África. Existen factores relacionados con la etiología y la fisiopatología, siendo las más destacadas la cirrosis hepática, por hepatitis B. En relación de cinco casos por 100.000 habitantes en América del Norte y del Sur. Como ustedes pueden ver, es bastante infrecuente. Tengo entendido que en Chile sí hay aumento de estos cánceres. Los carcinomas hepatocelulares se ven en hígado cirrótico y pueden ser causa de hepatocarcinoma en menor grado la cirrosis alcohólica. O sea, en primer lugar va a estar en hígado que tengan una cirrosis por hepatitis B, pero también pueden verse en una cirrosis alcohólica. Desde el punto de vista macroscópico, las masas son nodulares, blandas, hemorrágicas, en ocasiones verdosas por la bilis, localizadas frecuentemente en el lóbulo derecho. Y se distinguen tres formas macroscópicas, ahí en vez de cuatro debe decirse tres. Masas únicas de gran tamaño, la número dos, formas multifocal con nódulos de tamaño variable e infiltrativa difusa masiva o extensa, que en ocasiones compromete al hígado de forma completa. Por supuesto, esta última es la más agresiva, aunque todas son de un pronóstico muy malo. En cuanto a la microscopía, los carcinomas hepatocelular son más pálidos que el parenquimio hepático circundante. Las células epiteliales presentan una disposición trabecular, escaso estroma tumoral. O sea, las células epiteliales y el estroma es el tejido conectivo. Todos los tipos de estos tumores tienen una fuerte proporción a la invasión de los canales vasculares. Aparecen grandes metástasis intrepáticas por precisamente la invasión de estos canales vasculares y en ocasiones y largas masas serpenteginosas del tumor que va de la vena porta con oclusión de la circulación portal o a la vena cava inferior extendiéndose al lado derecho del corazón y que pueden causar metástasis en todas estas zonas porque por supuesto la circulación de la vena porta que va indirectamente a la vena cava inferior van a tomar el corazón derecho. El tumor se disemina por invasión local, muy frecuente en la invasión y penetración de ramas de la porta y de la hepática, metástasis a ganglios linfáticos regionales y metástasis hematógena más frecuente en pulmón, hueso, corazón y glándulas suprarrenales. El pronóstico es muy desfavorable con sobrevida de pocos meses, alrededor de seis meses. La radioterapia y la quimioterapia no son efectivas y la recepción quirúrgica del tumor o el tramplante de higo ha dado resultado en algunos casos, sobre todo en aquellos tumores que están más localizados pero como ustedes comprenderán la forma difusa es imposible hacerle ultraplante. Aquí en esta imagen observamos un carcinoma hepatocelular que ocurre en hígado cirroso. En Estados Unidos la causa más común es la hepatitis viral pero el alcoholismo es la causa más común en otros lugares. Fíjense que está un hepatoma que parece una falsa cápsula pero sin embargo tiene nódulos, o sea sería multicéntricos, nódulos tumorales en el resto del hígado. Y si observamos aquí hay una cirrosis hepática a nódulos finos que es característica de la hepatitis B. Nódulos satélites en el carcinoma hepatocelular representando un tumor multicéntrico fíjense la necrosis. La necrosis me está indicando el crecimiento exagerado y que los vasos no están creciendo a la par de él y entonces las células mueren de tumorales, ¿verdad? Y hay una necrosis. Otro hepatocarcinoma de color gris amarillento presentando un elevado índice de alfa-fetoproteínas en suero. Muchas veces hacemos el estudio de la alfa-fetoproteína y vamos a dar que este tumor es positivo a ella. Las células malignas desde el punto de vista histológico del hepatocarcinoma no se ven en la derecha. O sea, fíjense que aquí es un hígado normal. Sin embargo, están localizados en la parte izquierda, en cordones, ¿verdad? En cordones y fíjense la hipercromatismo que tienen los núcleos, que no se ven en este lado. La coloración aumenta, es más aumentada a un color violáceo, ¿verdad? Aquí se observa otro hepatocarcinoma que está compuesto por cordones de hepatocitos, fíjense que son multicelulares, donde hay estructuras vasculares en ellos. Fíjense, aquí hay una estructura vascular, por aquí hay otra, con un estroma bastante laxo y que no tiene invasión a ese estroma. Yo, este no les va, pero quería hacer un complemento, ¿verdad? De la clase. Y entonces aquí estamos viendo un hemangiosarcoma hepático. En el Robin no lo clasifica ahí, pero sí está descrito que existe un hemangiosarcoma hepático que debemos, es infrecuente, la verdad que es infrecuente, pero debemos verlo en la parte de vasos sanguíneos, tumores de vasos sanguíneos. Hay mayor riesgo ocupacional en pacientes que trabajan en plantas de cloruro de vinilo. Y aquí vamos a ver un componente vascular marcada, donde hay un crecimiento de células endoteliales, que se ve aquí a mayor aumento en el D, con núcleos más hipercromáticos, ¿verdad? Una relación núcleo-citoplasma que se pierde y así tenemos la componente histológico de ello. El colageocarcinoma es una neoplasia maligna del árbol bronquial que este sí les va, pudiendo originarse los conductos biliares intra y extrahepáticos, menos frecuente que el hepatocarcinoma, presentando una incidencia de 0,6 por 100 mil en América del Norte. Enfermedades asociadas con mayor riesgo de padecer un colageocarcinoma incluyen, hay algunas enfermedades que tienen un riesgo mayor de padecer un colageocarcinoma, y sería la colangitis esclerosante primaria, la enfermedad fibroquística congénita del sistema biliar, quistes del colédoco, también los pacientes con colitis ulcerativa idiopática tienen mayor riesgo de colangiocarcinoma que el resto de la población. Cuando hablamos de la enfermedad colitis ulcerativa idiopática en digestivo, vimos que es una enfermedad autoinmune, al igual que la enfermedad de Crohn y que tenía algunas diferencias. Bueno, en cuanto a la morfología de los colangiocarcinomas, pueden localizarse intrahepáticos viéndose en hígado no cirrótico. Claro, porque estas enfermedades, si causan la, ellos no tienen que ser cirróticos. Y pudiendo ascender hacia el espacio portal intrepático para crear una masa tumoral similar al árbol biliar, dentro de una porción del hígado. En ocasiones puede desarrollarse un tumor nodular masivo. En ambas situaciones, la invasión linfática y vascular pueden constituir características prominentes, dando lugar a metástasis intrepáticas extensas. Desde el punto de vista microscópico, está constituido por estructuras glandulares en un estroma colágeno denso o desmoplásico. Nosotros cuando tenemos un tejido conectivo que está compuesto por mucho colágeno y denso, por eso se dice, decimos que tiene una desmoplasia. Habitualmente la arquitectura es tubular, pero puede ser papilar. Aquí tenemos un colágeno carcinoma, fíjense que hay formaciones de glándula y el hígado normal, ¿verdad? Este sería el colágeno carcinoma. A la izquierda, el cual presenta una apariencia de consistencia de un colágeno carcinoma. No produce bilis, pero las células pueden producir mozina y esto es muy satisfactorio porque podemos, ¿cómo se llama?, hacerle una punción por aguja fina y esto va a resultar positiva con el Música Armin, que es una técnica que se tiñe para ver la mucina. Las metástasis, el tumor más frecuente del hígado es la metástasis, especialmente de carcinomas de origen gastrointestinal, mamario y pulmonar, o sea, por continuidad, todo lo que está cercano al hígado puede dar con frecuencia metástasis a él. Y vamos a ver que aquí en esta imagen se observan numerosas metástasis. Fíjense que tienen un centro necrótico que cuando están, parece una región central umbilicada, ¿verdad?, con necrosis. Las masas son metástasis en hígado y la obstrucción que provoca estas masas elevan la fosfatasa alcalina, pero los ductos biliares no están obstruidos. Igualmente, las transaminazas no están elevadas al igual que la bilirrubina, o sea, son metástasis en otro órgano. Por aquí tenemos otra imagen, ¿verdad?, donde se observan metástasis y fíjense que el centro de estas lesiones tienen un aspecto umbilicado, ¿verdad? Fíjense que son de distinto tamaño, pero son numerosas. No debe confundirse con un tipo de tumor primario, ¿verdad? Esto, por ejemplo, sería metástasis de un adenocarcinoma de colon, uno de los más comunes sitios primarios de metástasis es de adenocarcinoma del hígado, o sea, las metástasis de un adenocarcinoma de colon son las más frecuentes que metásticen en hígado. Por aquí tenemos una microscopía, aquí dice macroscopía, me confundí, una microscopía de una metástasis de un carcinoma ductal, como se ve aquí, ductal de la mama. O sea, uno sabe las características del carcinoma ductal y acuérdense que la metástasis te da la misma imagen del tumor primitivo. Fíjense la diferenciación de las células, hay células con núcleos muy grandes que se pierde la relación núcleo-citoplasma y al otro lado hay un hígado normal, o sea, es un fragmento de metástasis en hígado. Bueno, aquí terminamos la clase por hoy.